¡Tijuanense! Había hecho lo más complicado Munguía. Había bajado el balón en una zona complicada. Y aquí viene la respuesta. Serrano. ¡Zumico! ¡Gol! ¡Miridiana! ¡Miridiana! ¡Miridiana le da la victoria! ¡Pachuca está ganando 3-2! ¡Te lo dije, Luis Mario Sauret! ¡No iba a quedar 2-2! ¡Y te lo dije quién iba a ser! ¡El Andy Pide partido!